Pues amigas, amigos, déjenme informarles que, atento a los lineamientos que marca la autoridad electoral dentro del partido Acción Nacional, el contador público José Martínez Felipe tuvo a bien comparecer ante dicho colegio electoral de su partido y llevar a cabo su registro como aspirante a la candidatura del partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Pénjamo. ¿Quién es José Martínez Felipe? De entrada, déjenme informarles que, dentro de lo que es su formación académica, el contador público José Martínez Felipe es egresado de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, el contador público José Martínez Felipe cuenta también con un posgrado en Maestría en Derecho Fiscal. De la misma suerte, también cuenta con un posgrado de la Escuela Profesional de Comercio y Administración de León, Guanajuato, con especialidad en auditoría interna. También está certificado como socio activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además, también cuenta con la asistencia y participación en cursos de actualización y de reformas en el mismo. José Martínez Felipe, amigas, amigos, se ha desarrollado de una manera profesional en el ámbito de la contaduría pública independiente. Esto, como asesor y consultor contable, fiscal, administrativo y financiero. Me gusta caminar por los países de Pénjamo. Soy de Pénjamo, vivo en Pénjamo y seguiré viviendo en Pénjamo. Originario y vecino de esta ciudad de Pénjamo, el contador público José Martínez Felipe también ha participado en lo que es la Unión Ganadera Regional de Porcicultores del Estado de Guanajuato como auditor externo y asesor, como auditor externo y asesor, del mismo modo, también ha sido una de sus funciones auditar los estados financieros y planeación financiera y administrativa de la propia Unión Ganadera Regional de Porcicultores del Estado de Guanajuato. José Martínez Felipe, en el año de 2000 a 2003, se desempeñó como tesorero municipal aquí en Pénjamo, Guanajuato. Su función fue la administración de la Hacienda Pública Municipal. Del mismo modo, amigas, amigos, del 2006 al 2011, se desempeñó como asesor y consultor en la administración del presupuesto de la Hacienda Pública del municipio de Pénjamo. Del 2012 al 2015, se desempeñó como regidor propietario en el Honorable Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, vuelvo a reiterar este periodo de tiempo. Del 2015 al 2018, José Martínez Felipe, se ha venido desempeñando como tesorero municipal aquí en el municipio de Pénjamo. Su función, la administración de la Hacienda Pública Municipal. Del 2018, ya está la fecha, se sigue desempeñando como tesorero municipal dentro de lo que es el Gobierno Municipal 2018-2021 de Pénjamo, Guanajuato. Desempeñando lo que es la administración de la Hacienda Pública Municipal. Pues, contador público, José Martínez Felipe, muchísima suerte en este proceso electoral interno de su partido. Y que, si el voto duro de las y los panistas penjamenses tienen a bien determinarlo, José Martínez Felipe, amigas y amigos, se convertiría en el candidato oficial del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Pénjamo. ¡Muchísima suerte!